Lo enrona y despues lo proba Tengo una ganta que cuando se viene parece que empieza a sopir Tengo una ganta que cuando se viene parece que empieza a sopir Ella quiera pata, se ponte aquí pa'rriba de los días El piquete que tiene nadie llega, conmigo a fuego en la que sea El piquete que tiene nadie llega, conmigo a fuego en la que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!